¿Estás filmando? Sí, sí, papá. No, boludo, está genial, viste que está muy bueno ir adelante. Está especial. Agarrate, sí, boludo. La cámara, boludo. Agarra la cámara, boludo. No, boludo, y el balane tampoco. Bueno, que sea lo que Dios quiera y nos vemos. Dale, dale, por nada, ¿no? ¡Ahhh! ¡Carina. ¡Ay, boludo, al lado de puta! ¡Nos vote dos, campón! Como la puta que te parió. La hamburguesa de Macara es donde la tengo, ¿no? No, boludo. 1 minuto 17. Boludo, ¿qué es lo que pasó? Mirá, me reí. Che, ¿qué es lo que pasó? Jajaja, boludo. No, no, no.